Ya buscamos la salida nomás Pronto con mi neto por LA No confío porque van a virar Ni esas hoes me van a curar Ya buscamos la salida nomás Pronto con mi neto por LA No confío porque van a virar Ni esas hoes me van a curar Ahora tengo la visión, pues tengo un millón Visita, hablaron de mí, ese no sé yo Tú lo digas, estoy cambiando por su operación El money no llega, solo me lo buscó Tú me sanas y tú me drogas más que un sana Me gustan porque eres insana Conoce mi vida y sus tramas Sabes que yo vengo de abajo pero me voy pa' arriba Tú te vienes conmigo porque eres mía No quiero que nunca más tú te vacías Por eso te llena igual que la alcancía Dicen money, money, oh my my Dicen que no quiere otro porque como yo no hay Yo solo quiero hacer plata pa' llevar la ja wey Conmigo se prende un bate y se siente bien wey Y me van a curar A mi tú me gustas y pa' nada lo negamos La música y ese culo lo que me tiene a salvo Que corones con millar de esta zona fugamos Pocos saben lo que pasamos en ese tramo Mucho money money pa' mi bando Si yo corono por el EA va a ser rapeando Yo te gusto, tú me gustas, no lo negamos Ya, Ernesto Torres Andrés Guap Psicosis Gump Street Family Bitch Ya tú sabes mami que comanda en este lado del Norte And I call you the music